qué tal queridos empleados productores estamos aquí tras la aplicación de 11 días que se hizo la aplicación de llenado queremos mostrarles los resultados y pues bueno miren nada más los resultados ahorita me voy a meter un poquito la verdad que esta llovió muy fuerte pero queremos mostrarles los resultados tras la aplicación que se hizo tras 11 días en el cultivo de sorgo que fue la etapa de llenado que les mostré que empresarios productores hace 11 días el día domingo que les mostré que se aplicó para la etapa de llenado estamos muy contentos sobre los fungicidas que dicen que son hormonas pero no son hormonas yo les expliqué cómo funcionan ahí están los resultados mira hoy venimos aquí a checar andamos en el lodo miren cómo cómo estamos pero no importa estamos muy contentos con el empresario productor de ver los resultados porque si ustedes ustedes se acuerdan hace 11 días que hicimos la aplicación para llenado si recuerdan que no había ninguna panojita arriba ahora ahora tras 11 días después de la aplicación es así como se encuentra entre el sorgo miren aquí todavía les falta un poquito pero miren miren cualquier pregunta que tengan con mucho gusto se la vamos a contestar la verdad que estamos muy contentos después de la aplicación y los resultados que estamos obteniendo a como estaba hace un año el productor la verdad que él está muy contento ve mucho mejor su cultivo de sorgo y estamos entre la lodacera que los empleados productores miren estamos entre la lodacera pero pues no hay problemas estamos muy contentos la verdad miren nada más qué chulada de sorgo la verdad que los productores que los invito que vayan a ver la aplicación que hicimos hace 11 días en este cultivo de sorgo donde les dije qué productos aplicamos porque los aplicamos sobre algunos productos que algunos productores consideran hormonas que no son hormonas que es una tecnología que los fungicidas tienen y combinándolos con un buen paquete tienen bastante resultado me voy a subir aquí una piedra que de los empresarios productores para que ustedes puedan ver cómo se ven los resultados miren nada más ya se ve todas las panojas arriba la verdad que yo los invito que vean el vídeo que hice hace 11 días y los resultados que tiene ahorita el cultivo de sorgo el empresario productor la verdad que está muy contento porque hace un año no había tenido estos resultados me comentaba y pues bueno miren nos dice renato joaquira que si es normal que las puntas amarillas los tengan amarillas no es que estén amarillas sino como aquí aplicamos para cuatro más diurón y como es un producto de contacto donde toca quema y las pone así pero esto es un efecto de herbicida miren te muestro renato es un efecto de herbicida que la verdad pues no tenemos mayor problema mira esto es un efecto de herbicida no es ninguna enfermedad ni nada de eso es el efecto de herbicida como es de contacto y llega a haber una brisita pues nada más son las hojas de abajo pero mira esa es la hoja miran y como viene saliendo la panoja no hay ningún problema eso es por la herbicida no es que le falta algún nutriente no es por el agua sino simplemente como le pegó un poquito de herbicida y estos herbicidas son de contacto porque aplicamos yurón más para 4 porque no quisimos agregar en este 24 de porque a los lados tenemos invernaderos entonces pues yo no puedo estar aplicando 24 de queridos empresarios productores o recomendarle a mi empresario productor si yo soy el primero que dice que si tenemos invernaderos a los lados no aplicarlos porque les afectamos entonces por eso que se ve así miren hay muchos quiero mostrarles algo en precios empresarios productores que hay muchos que nos dicen que muy preocupados me preguntan o me mandan mensajes me llaman ingenieros que me pegó una enfermedad dice dice digo porque mándenme fotos y me envían esto miren esto pero esto creo que los productores no es ninguna enfermedad es por lo poco que le cayó de herbicida de para cuando más yurón y no le afecta en nada queridos empresarios productor es por eso que usamos este tipo de productos tanto para no afectar a los invernaderos y pues bueno ahí están los resultados miren hace 11 días que aplicamos y miren toda la panoja que viene este nos dice renato muchas gracias por la aclaración muchos saludos hasta perú que bueno que nos ven hasta allá y para eso estamos para aclarar cualquier duda que ustedes tengan ningún problema miren si se dan cuenta si están las hojitas de abajo nada más porque se aplicó la herbicida pero la panoja está como si nada muy bien y la verdad que yo quiero decirles qué productos de nuevo los productos que aplicamos queridos empresarios productores si ustedes vieron el vídeo anterior lo que aplicamos en este orden fue un producto que se llama legasus que tiene la tecnología excelente que nos mejora el llenado más no es una hormona sino que agregamos 500 gramos por tonel de 200 litros de agua que contiene piraclostrovina más me tiran después utilizamos como preventivos y bando para pulgón fueron 250 mililitros que si bando recuérdenlo que es muy amigable con los ahora sí que con nuestros hongos benéficos que contiene flupiradifurone no nos afecta nada estamos muy limpios de verdad que de pulgón por el esquema que hicimos para llenado aplicamos full king que es de la casa grifor que es un 28 45 que pues prácticamente es un litro por 200 litros de agua agregamos un litro de quelato magnesio por 200 litros de agua y más aparte también agregamos master sits que es una nuestra hormona que desagregamos 250 mililitros también que es de la casa grifor y agregamos un elemento muy importante que estos dos yo les digo que son amigos que es el zinc que desagregamos también es de la casa grifor agregamos medio litro por tonel y de esta misma manera todos estos productos que les mencioné fue para el llenado y para protección pues del cultivo de sorgo entonces no sé si tengan alguna duda que es empresarios productores la verdad que yo estoy muy contento con los resultados ahorita me vine a meter en el lodo pero no importa porque me gusta ver la cara feliz del empresario productor de que me dice que hace un año no voy a hacer su cultivo de sorgo y pues me llena de felicidad miren queridos empresarios productores y me voy a meter miren cómo está por el agua que ayer estuvo muy fuerte pero miren me voy a meter no hay ningún problema miren cómo están en los pasillos pero tras la aplicación a 11 días recuerden lo que estaba apenas en hoja bandera que yo le menciono y pues miren es como así está el sorgo respondiendo pero quiero mostrarles algo quieres empresarios productores la polinización que hace el sorgo miren por ejemplo vamos a hacer aquí este la iluminación si pueden verlo aquí la parte media se ve como ya los granos ya están polinizados miren donde está mi mano ya están polinizados ya están aquí polinizados ya están polinizados es como se comporta el cultivo de sorgo y de aquí todavía no abre y no tira polen porque falta de polinizar entonces recuerden que el sorgo se poliniza por sí solo y es muy raro que haya una polinización cruzada que con la ayuda del viento que se empieza a polinizar entonces miren luego luego se ve aquí está polinizado aquí todavía no poliniza es la forma que se comporta el cultivo de sorgo a la hora de polinizar que entre los productores es muy importante me adelanto un poquito a veces lo que hacen bueno mucho seguido muchos fito mejoradores que lo que hacen que cuando van a mejorar una variedad por ejemplo aquí ya es polinizó lo cortan esto no ha polinizado lo cortan y después lo tapan para que entregan el polen que quieren de una variedad que van a mejorar porque se dan cuenta miren aquí no está polinizado miren la diferencia de aquí arriba que ya está polinizado entonces estoy muy contenta la verdad que los productores por estos resultados la verdad también aquí lo que se busca es tener sorgos bajeros a qué nos referimos con los sorgos bajeros queridos empresarios productores porque como hace mucho viento nos da bastante acame entonces ir acomodándolo como se debe pues nos da bastantes bastantes resultados miren qué chulada de panojas hace 11 días esto no estaba bien como resalta tras la aplicación que hicimos de llenado nos dice jesús que como notamos la deficiencia de zinc pues bueno recuerden que como esta hoja es angosta y te voy a poner un ejemplo aquí tenemos una hoja aquí es una aquí está aquí tenemos la hoja de sorgo es una hoja angosta aquí tenemos la nervadura ahora sí que principal tenemos lo que nosotros conocemos todo el foliolo bueno toda la hoja que comprende cuando nos damos deficiencia de zinc se ven unas rayas amarillas que si lo logran ver cómo se distinguen ahí unas rayitas blancas que así para que nos entendamos se empiezan a marcar de amarillo entonces cuando empezamos a notar la deficiencia de zinc y hay que tener cuidado cuando la nevadura se presenta así todas blanca 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 y las demás amarillas es hierro no es zinc es la diferencia que ustedes pueden hacer y en qué afecta porque tenemos menos tenemos plantas más susceptibles a enfermedades del suelo a la panoja para que nos dé el ergot que nos lo ocasiona clavices pero miren que chulada de panoja la verdad tras 11 días eso estaba abajo miren ese ya está polinizando totalmente toda la panoja miren hasta aquí vamos y ya va bajando ya está polinizado totalmente toda esta panoja ya está polinizada mientras que apenas esta sigue en su proceso miren aquí apenas está polinizada aquí apenas va polinizando miren la diferencia y pues bueno ya me agarró la lluvia quieres empezar mis productores pero estoy muy feliz miren esas hojas son las que se estamos pues obviamente se van pudriendo con el agua es por el herbicida pero estamos libres de pulgón miren nada más miren qué chulada la verdad que que estoy muy contento que los empresarios y si tienen alguna duda pues con mucho gusto se las vamos a contestar para que despejemos las dudas y los que aún pues prácticamente no hacen su aplicación para llenado tanto para maíz para sorgo pueden preguntarle todavía la pueden hacer buscamos una manera que le llamamos nosotros aplicaciones dirigidas de llenado o de hormonas a que le llamamos aplicaciones dirigidas que lo dirigimos en especialmente en una parte de la planta ya sea floración fructificación depende lo que queremos a eso nosotros le llamamos un manejo hormonal dirigido y de llenado entonces si tienen alguna duda con mucho gusto se las contestamos ya me estoy yendo porque ya me agarró la lluvia queridos empresarios fructores pero miren la verdad que yo estoy muy 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 contento estas son las cabeceras ya hace ocho días pues no lo tenía miren qué bonitas como nos damos cuenta que controlamos el gusano porque los fructores le dicen se deja de enchinar y miren ahí están abiertas ya las hojas chuladas de panojas tras 11 días de la aplicación miren nada más cómo se va comportando miren queridos empresarios productores nos dice que ven aquí josé nos ve unas plantas disparejas uniformes te platico un poquito porque la ves así es un pared o es un terreno este muy deforme que se hace un año no se hizo un proceso de barbecho pero cuál fue la desventaja que aquí tuvimos josé pues bueno que cuando se sembró sembramos un juego un día domingo y al otro día lluvió pero muy muy fuerte que es lo que ocasionó que en algunas plantas de formar a muy feos los surcos enterrará más la semilla y en algunos totalmente los borró porque lluvió bastante bastante fuerte es por eso que tú lo ves josé que está disparejo porque nos pero no nos podemos quejar nosotros no podemos controlar eso contra la naturaleza eso no podemos entonces la verdad que cuando hicimos el primer vídeo la verdad que estaba muy disparejo el sorgo y por eso el empresario productor estaba muy preocupado pero otras aplicaciones aunque tú lo ves disparejo la verdad que al final de cuenta lo que queremos pues son las panojas pesadas porque es lo que vendemos y miren yo sé que se ve un poco disparejo pero fue más eso pero ante eso nosotros no podemos pues ahora sí que competir contra la naturaleza verdad no podemos posponer el día que queremos que lluevemos entonces que llueva perdón entonces aquí se sembró el otro día lluvió pero bastante fuerte barrió muy feo la semilla incluso en algunos lados lo que hizo este prácticamente la barrió de un solo lado y está bien amontonado pero pues nosotros no podemos hacer nada contra la naturaleza pero se hizo la aplicación de para plagas para enfermedades porque este josé hace un año te digo no barbechamos no hicimos nada fue labranza cero pero la verdad que la planta resintió mucho al estrés porque no se barbechó no ha guardado bastante bien hoy que lo hicimos pues respondió bastante bien pero cuál fue el problema que después de sembrar pues nos cayó esta lluvia bastante fuerte que ahora sí que nos deshizo muy feo los surcos y como está así como pendiente de arriba hacia abajo pues nos lo barrió más hacia los lados es por eso que tú lo ves disparejo pero pues la verdad estamos muy contentos porque independientemente del tamaño que tiene pues lo que queremos es la panoja y el empresario productor es por eso que está muy contento después de estas aplicaciones miren tras 11 días ahí estamos y pues bueno si no tienen ninguna pregunta queridos empresarios productores pues ya me despido porque ya está lloviendo miren cómo está el cielo y pues con mucho gusto les vamos a estar transmitiendo mucha más información y pues si aún hacen aplicaciones con mucho gusto nos pueden preguntar para que las hagan y tengan muchos buenos resultados entonces lo que buscamos recuérdenlo no es tanto follaje si nos va a ayudar tener un buen follaje verde para que nos pase la energía a nuestras panojas pero queremos un grano muy pesado que son estos dos elementos importantes el potasio el magnesio el zinc y nuestra hormona miren cómo va a desarrollar tan grande esta panoja que apenas viene y pues bueno nos vemos queréis empezar los productores les quise mostrar esto después de esta lluvia miren cómo venimos ya bien mojados pero quise mostrarles los resultados y lo que evaluamos también es si para el año se va a establecer cabeceras que prácticamente cuesta un poquito más de trabajar pero pensamos que aquí ya no vamos a hacer cabeceras entonces nos dice martín vargas es la variedad ámbar de asgro y la verdad que esta variedad crece muy alta pero hoy le decimos que no se expresara tan tan grande porque aquí en esta parte de morales tenemos muchos vientos y lo que hace la cama entonces ahorita seguimos una fórmula de fertilización para que no se fuera tanto de vicio no tuviéramos estos problemas y ahí están los resultados de manejar una formulación dirigida al sorgo especialmente lo que necesita y elementos tan importantes que hemos olvidado como él es el magnesio el zinc el boro el calcio que también lo aplicamos entonces ahí están los resultados y pues bueno estamos muy contentos miren tras 11 días de la aplicación le digo esta panoja ya casi está hasta el punto de polinizarse toda miren aquí ya se polinizó toda viene 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 y aquí le falta un poquito es así como se comporta la polinización en el cultivo de sorgo y los dejamos con esa toma tras 11 días queridos empresarios productores de la aplicación de llenado de la casa grifor junto con otros productos que ya les expliqué para qué funcionan miren espero martín vargas que haya contestado tu pregunta y si no tienen alguna pregunta queridos empresarios productores pues ya me estoy despidiendo y quise mostrarles los resultados miren esta apenas va a abrir que chulada viene saludos martín desde guerrero que chulada que nos vendas hasta allá y pues vamos a seguirle mostrando más información miren que panojotas vienen miren nada más la cuarta de mi mano y la mitad todavía tiene de tamaño esta panoja que apenas también viene polinizando aquí ya polinizó falta aquí miren no les engaño ahí está la cuarta de mi mano y la otra mitad el tamaño de las panojas recuerden no las queremos también tan grandes para que no pesen lo que queremos recuerden en el cultivo de sorgo para que vamos a llenar la tolva si no pesa queremos peso entonces eso es lo que buscamos me despido queridos empresarios productores ya si no tienen alguna pregunta si tienen alguna pregunta pónganos aquí paquete sorgo y con mucho gusto les vamos a estar diciendo que fue lo que aplicamos aquí y pues bueno ahí estamos este cualquier duda estamos con mucho gusto para servirles a nuestra sucursal ocuituco morelos la sucursal en cucla morelos que está al lado de la clínica del ángel y nuestra sucursal más pequeña más ahora si que nuestra bebé que acaba de nacer en temat morelos en la carretera emiliano zapata lo vamos a atender con mucho gusto alguna pregunta que quieran que es empresarios productores les dejamos con esas tomas y ya nos estamos despidiendo pues de todos ustedes ahora si que el motivo de hacer todos estos estos videos es para que ustedes vean vean como responden las aplicaciones y no piensen que también nada más es aplicada por aplicar sino que recuerden obviamente una aplicación nos va a ser verde pero lo que queremos a final de cuentas es que nos sirva más adelante porque que lo que queremos es llenado nos dice jose munguía si vamos a realizar otra aplicación para ya no quería empresario productor ¿por qué? porque la aplicación adecuada recuérdenlo que es cuando le llamamos a tu soja bandera que es esta te lo pongo de ejemplo jose mira es en esta etapa cuando apenas va a saltar la pano cuando se viene formando la hoja bandera ¿por qué te lo digo? porque recuerda que cuando apenas viene es que se hace todo un proceso para la formación del grano de polen que sea fértil o no fértil entonces debe hacerse antes no cuando ya está porque ya se formó es como por eso yo siempre pongo de ejemplo que dicen productores siempre digo a una mujer no le dan el ácido fólico cuando ya nació el bebé se le da el ácido fólico cuando se está formando el bebé para que le ayude bastante es lo mismo con el cerco que siempre son productores cuando se está formando la panoja ahí es o en cultivo de maíz porque ahí va a necesitar estos elementos que son muy importantes para la polinización y tener un mejor llenado se los digo es el boro el calcio el magnesio y el zinc son los elementos más importantes en cualquier cultivo en el llenado para tener un mejor peso y tonelaje dice como se sabe que ya está polinizado bueno Eduardo te contesto otra vez miren es porque al lado del sorgo miren ya empieza a aventar todo esto del sorgo que nosotros le llamamos la cutícula miren la diferencia de polinizado que viene este polinizado de arriba hacia abajo miren polinizado y apenas aquí se va a polinizar miren como está la diferencia de la panoja de la inflorescencia que realmente es una inflorescencia tenemos varias ahí miren esta todavía no está polinizado y aquí arribita ya está polinizado con esto nos podemos dar cuenta que ya empieza a dejar su cutícula del sorgo de la semilla que ya está polinizado miren como se pone mis manos como se ve polinizado polinizado no polinizado es como se comporta la polinización del cultivo de sorgo y pues bueno espero Eduardo Guzmán que haya contestado tu pregunta miren aquí ya está totalmente esta panoja está totalmente polinizada miren como se ve ya está hasta roja la cutícula que lanzó ya está totalmente este polinizada la panoja miren nada más falta que haga repeso se expanda más y ahí va esta es una panoja que apenas empezó en su proceso de polinización miren miren ahí viene aquí donde está mi dedo ya está polinizada miren cómo se va comportando hacia abajo todavía no apenas viene abriendo y apenas se va a polinizar miren es como nosotros podemos ver si la panoja ya está polinizada pero ya está casi todos están polinizando miren polinizado 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 hasta aquí a no le falta apenas las de abajo esta inflorescencia entonces espero que haya contestado tu pregunta este de cómo se ve que si ya está polinizado y pues espero que te haya servido esta información pues bueno ya si no tienen alguna otra pregunta pues nos estamos despidiendo la verdad con estos resultados miren esta por ejemplo pues apenas salió no está polinizada ni esta pero este ya empezó su proceso de polinización miren aquí en la puntita nada más y aquí todavía no está polinizada es muy bonita la el comportamiento la verdad que el comportamiento de cómo se poliniza cómo se va comportándose algo en el proceso de polinización voy a hacer un vídeo en el cultivo de maíz cómo se comporta el proceso de maíz que también es muy importante cómo vemos los estigmas cómo ya sabemos que ya está polinizado por el color que cambia cuáles son los estigmas más grandes desde abajo los que tienen los granos de adelante pues bueno ahora si ya me estoy despidiendo queridos empresarios productores nos dice maro vargas aquí la fertilización que utilizamos durante toda la etapa fue 120 70 60 con 40 kilogramos de microelementos por hectárea lo hicimos dos fertilizaciones maro vargas entonces pues este fue lo que hicimos pues bueno ahí están los resultados espero haber contestado tu pregunta y pues bueno nos despedimos si ya no tienen alguna otra pregunta espero maro haya contestado tu pregunta miren las que apenas vienen haciendo no siendo polinizadas las que apenas empiezan su proceso de polinización miren nada más que chulada la verdad que a mí me encanta cómo es el proceso de polinización en el sorgo como es en el maíz se comporta de una manera diferente voy a hacer un vídeo donde les muestre cómo se comporta el proceso de polinización en el cultivo de maíz miren aquí la mayoría están polinizadas miren como ya se ve ya ven todo lo que cae ya está polinizado apenas le falta lo de abajo pero ya casi todo está polinizado miren esta es la manera con la cutícula que avienta todo esto rojito lo podemos dar cuenta que ya está polinizado lo de abajo todavía no aquí viene apenas a la mitad y es la forma de distinguir si ya está polinizado entonces queridos empresarios productores me despido de todos ustedes este los invito que vayan a ver el vídeo de hace 11 días donde hicimos la aplicación de les expliqué cuál la tecnología excel en qué es lo que hace con la combinación de nuestros productos entonces espero que la vean hace 11 días como no estaba apenas estaba en baja bandera y miren ahorita miren qué chulada la verdad que yo soy muy contento el empresario productor está lo doble porque no había tenido estos resultados pues hace un año hoy se optó por hacer no hacer ahora sí que el todo la labranza el barbecho la rastreada entonces pues bueno ahí están los resultados ya si no tienen alguna pregunta queridos empresarios productores me despido de todos ustedes y pues ya última pregunta que quieran empresarios productores que quieran que le respondamos con mucho gusto que pueden aplicar lo que ustedes quieran miren esta es su comportamiento del sorgo miren esta sí se fue bastante larguita miren hasta dónde nos echó la panoja pero bueno pero miren la panojota que está formándose nos despidimos con esta tomas nublado pero la planta está protegida para plagas enfermedades porque aplicamos a tiempo para que nos dé el famoso ergot que le ocasiona clavíceps y no nos dé la famosa puxinia que es la roya en el cultivo de sorgo estamos libres de pulgón y realmente ahorita como están las lluvias ya no nos va a dar ningún problema el pulgón entonces alguna otra pregunta queridos empresarios productores ya para irnos miren los que lo que les mencionaba que el agua nos había corrido a los lados aunque se barbecho miren hasta dónde en el hecho aquí está aquí está el sorgo miren hasta dónde nos las echó estas pobrecitas hasta aquí no las vino a empujar el agüita miren miren hasta dónde pero pues no vamos a contra la naturaleza nada se puede hacer si no arreglarnos y ahí están los resultados si quieren saber qué producto ya se los dije pero si les interesa nuevamente saber qué productos aplicamos pues pongan aquí paquetes sorgo y con mucho bueno llenado sorgo pongan lo que es especiales productores si ustedes lo ponen aquí en el comentario en el vídeo que estamos viendo ahorita en vivo nos ponen llenado sorgo con mucho gusto les vamos a aplicar les vamos a estar mandando que aplicamos para el paquete de llenado producto dosis por cuánto le aplicamos en la etapa pues ya les dije que es en la etapa bandera que yo les digo entonces si no hay otra pregunta queridos empresarios productores me despido de todos ustedes y la verdad que estoy muy contento ver la sonrisa de ser productor es lo mejor que pues que se puede presentar para un ingeniero agrónomo ver los resultados que esté contento ver que su inversión pues ha sido realmente pues que no fue de embalde confió y son las aplicaciones a tiempo que pues también le mando un fuerte saludo también a mis otros empresarios productores que también estuvieron conmigo y me dieron la oportunidad de trabajar sus maíces su sorgo le mando un fuerte saludo a don aurelio que también una chulada de sorgo que tienes otra variedad que ya son en vivo también ahí le mando un fuerte saludo porque la verdad que es un empresario productor comprometido siguió todas las aplicaciones al pie de la letra en su momento y en su hora entonces le mando un fuerte saludo y ahorita se me están viendo otros nombres verdad y también le quiero mandar un fuerte saludo que nos dice alfonso claro que si esta misma aplicación te sirve bastante para el cultivo de sorgo perdón para el maíz no hay ningún problema nada más que es también en la hoja bandera si ya te ganó y tenemos el jilote entonces nosotros le llamamos aplicación dirigida y nomás lo hacemos directamente al jilote es le llamamos una aplicación de llenado dirigida que ya no va a toda la planta sino que va directamente al jilote eso se llama una aplicación dirigida una aplicación hormonal dirigida en una parte específica del cultivo entonces espero que te haya respondido tu pregunta alfonso alvarado y pues bueno ahí estamos al pie de la letra cualquier este cualquiera que ustedes tengan estamos para servirles y pues bueno también le quiero mandar un fuerte saludo a una empresaria productora ahí de Tepozco Morelos que también sigue al pie de la letra siempre todas las aplicaciones y la verdad que estoy muy contento trabajando con ella porque siempre sigue las recomendaciones le mando un fuerte saludo a la empresaria productora a giovanna que la verdad que también ella siempre sigue todas las aplicaciones para su cultivo de maíz para su cultivo de tomate es una excelente productora que también siempre sigue las aplicaciones al pie de la letra pues bueno eso me llena de orgullo de saber que que hacen caso realmente y tenemos estos resultados pues bueno ya si por más por el momento si hay ninguna otra información que es empresarios productores alguna otra pregunta pues me estoy despidiendo y recuerden también si tienen alguna duda recuerden los y también van a sembrar cebolla se viene con mucho gusto vamos a estar asesorándolos no solamente yo sino que también tenemos muy muy grandes ingenieros muy este muy capacitados para cultivo de cebolla ya sea que sea mí al ingeniero david que es una chulada de ingeniero agrónomo para el cultivo de cebolla el ingeniero david cortez que le mando un fuerte saludo al ingeniero giesi que también es un excelente ingeniero para el cultivo de las cebollas pues pongan aquí también cultivo este de cebolla y algunos de estos ingenieros con mucho gusto los va a estar asesorando que son una chulada especializados para este cultivo de cebolla recuérdenlo si lo quieren también pues recuérdenlo ya saben el ingeniero david cortez el ingeniero giesi o su servidor o algún otro ingeniero de la casa grifor que es apto para cualquier cultivo que está capacitado para dar la mejor ayuda entonces me despido que es empresarios productores si no hay alguna otra duda y la verdad muy contento y de compartirles esta información para que ustedes la puedan aplicar en sus cultivos de sorgo y tengan una mejor producción no solamente en sorgo en maíz algún otro cultivo de grano entonces alguna otra pregunta ya para despedirnos quienes son empresarios productores con esta lluvia impresionante miren nada más el cielo como se encuentra y esta chulada de sorgo que ya la tenemos protegida alguna otra pregunta queridos empresarios productores que tienen cualquier cultivo ajote cebolla calabacita pepino campo abierto tomate campo abierto agricultura protegida este también si alguno lo está viendo de frutales que tenemos un excelente ingeniero al ingeniero diego allá la garcía que es un excelente este ingeniero para el cultivo de los frutales al ingeniero diego andújar también al ingeniero este alonso que también es muy muy bueno para el cultivo de agricultura tanto protegida tanto como campo abierto que cualquier asesoría que ustedes quieran con los ingenieros están pues actos para ayudar a la mejor asesoría y tener los mejores resultados queridos empresarios productores si no hay alguna otra duda ya pues nos estamos despidiendo entonces hagan la última pregunta queridos empresarios productores y recuérdenos si quieren saber qué es lo que aplicamos aquí que ya les dije pero quieren saber dosis este la dosis que se hizo por tonel en qué etapa pues pónganla aquí llenado ha llenado de sorgo y pues con mucho gusto la mostrar compartiendo recuerden que todo lo que se sabe es mejor compartirlo que quedárselo porque recuerden nada sirve saber algo saber algo y no compartirlo nos dice sat alfonso que recomiendo para combatir pulgón si tú ya tienes pulgón y ya tenemos la famosa melecilla que ya no sale recuerda que hay abejitas lo que tú puedes aplicar puede ser ya sea que apliques bilip que contiene flonicamide que es un producto de contacto ingestión cuál es la ventaja que es traslaminal puedes aplicarlo hacia arriba y va a bajar entonces no hay ningún ningún problema puedes aplicar bilip 150 gramos por hectárea que es un tonel más o menos que nos llevamos de bilip 150 gramos y no les va a hacer nada a las abejitas que recuerden que cuando ya tenemos pulgón empieza a salir la melecilla empieza entonces para que no le hagamos daño el otro producto que tú puedes utilizar y que es muy amigable pues es ivanto aplicar 250 mililitros por tonel que trae flupiradifuron y también es un producto traslaminal sistémico entonces nos va a ayudar bastante bastante bien para el control de pulgón alfonso alvarado tú recuérdalo bilip 150 gramos por tonel que equivale una hectárea que es un producto contacto ingestión con una actividad traslaminal que es muy amigable con nuestras abejitas melíferas y la otra pues es ivanto que trae flupiradifurone que también es traslaminal y es amigable con nuestra ahora sí que nos va a ayudar bastante para que no matemos a nuestras abejitas y es que ya tenemos pulgón entonces espero que esta pregunta alfonso este te haya resolvido tus dudas y que puedes aplicar si es que tienes y es un buen producto no matamos a nuestra ahora sí que nuestra fauna benéfica y pues bueno neptali nos pregunta para la roya aquí no tenemos pero lo que puedes aplicar por ejemplo en esta tapa de llenado que te va a servir bastante bien y la aprovechas puedes aplicar una combinación de tronos que es de la casa grifor que es un extracto de gobernadora 500 mililitros por tonel y una combinación de genlai que contiene piraclostrovina y trae la tecnología axel en desa aplicas 200 mililitros por tonel te va a funcionar tanto para controlar la roya puxinia y con esta tecnología axel en tengamos una planta mejor más aparte con tu aplicación de añado la otra aplicación que tú puedes ser para la roya es neptali que aplica estronos 500 mililitros por tonel y aplica es un producto que se llama quill que contiene azucistrovimas propiconazole que también tienen la misma función y nos va a ayudar bastante en esta etapa tanto para combatir enfermedades y tenemos un mejor resultado en el cultivo de desorganes pues bueno neptali espero haber contestado tu aplicación este perdón tu tu pregunta y pues bueno ya nos estamos despidiendo entonces les mando muchos saludos muchas bendiciones a todos los que nos vieron en este este en vivo pues bueno nos despedimos con esas tomas recuerden los que les interese alguna pregunta alguna duda pónganos aquí llenado sorgo y con mucho gusto le estamos pasando dosis productos que lo que fue que aplicamos cuántas aplicaciones hicimos realmente entonces pues bueno miren nada más nos despedimos con esas tomas y neptali espero haber contestado tu pregunta para la aplicación del cultivo de la roya estos productos que te estoy diciendo nos va a ayudar a controlar el problema y nos va a ayudar en la etapa de llenado recuérdalo para la roya neptali recuérdalo neptali para la aplicación de roya podemos aplicar gen line que trae piraclostrovina es una control de roya el otro producto que te va a servir para el control de la enfermedad de la roya y para un mejor llenado es el producto que contiene este que se llama cuil que contiene astruvín que es una estruvilurina más propiconazole que es un triasol más 500 mililitros de tronos del cuil son 400 mililitros por tonel que nos alcanza para una hectárea en esta etapa y te va a ayudar bastante para el control de la roya y te va a servir para el llenado entonces nos despedimos que las empresas productores con esas tomas miren bonitas de estas panojas con aplicación de hace 11 días la verdad que estamos muy contentos muy contentos y también porque les digo porque ya se viene el cultivo de la cebolla que también nos encanta bastante y tenemos bastante ingenieros muy buenos para el cultivo de la cebolla el ingeniero david cortez el ingeniero giesi o cualquier otro ingeniero está capacitado para esta temporada de cebollas y también a ti te interesa asesoría en el cultivo de cebolla pónganlo cultivo cebolla y con mucho gusto nos va a estar contactando para hacer las mejores aplicaciones y no sólo aplicaciones que desempecé a los productores para el control de enfermedades sino que también nos va a ayudar bastante para hacer la formulación de fertilización y tengamos mejores resultados nos pregunta y para la milpa que podemos aplicar para pulgón bueno jesús alberto te vuelvo a repetir si ya tienes pulgón y empiezas a secretar la milecilla los azúcares que tiene la milpa y como ya obviamente con eso trae a nuestras abejitas lo mejor es que apliques flonicamid que es el famoso bilip 150 gramos por hectárea que equivale a un tonel de 200 litros de agua es un producto traslaminal para que no matemos a nuestras abejitas o la aplicación de cibanto 250 mililitros por tonel de 200 litros de agua que contiene flupiradiforone también un producto traslaminal que no afecta a nuestras abejitas y es que ya tienes estos productos te van a servir bastante bastante bien para que no matemos a nuestras polinizadoras a otros cultivos recuerden que el maíz se comporta de una manera diferente pero pues como hay melecilla ahí están nuestras abejitas entonces espero que eso es alberto que haya servido tu haya servido mi respuesta para que tú puedas aplicarlo y pues no hagamos daños a nuestras abejitas y pues bueno ya nos despedimos queridos empresarios productores me siento muy contento la verdad y pues bueno para eso estamos y siempre estar compartiendo la mejor información para todos ustedes y pues bueno estaremos haciendo otro vídeo en el comportamiento de la polinización en el cultivo de maíz y les estaremos mostrando los resultados que tenemos que seguimos teniendo el cultivo de alta densidad que la variedad antílope y pues bueno nos vemos en la próxima y pues bueno miren nada más que chulada quiero mostrarles un poquito que van de la misma edad y aquí ya está la panoja con la aplicación que se hizo y en la parte de allá apenas vienen saliendo pero se hizo una aplicación a tiempo y pues bueno ahí estamos muy contentos con el empresario productor nos despido de todos ustedes pues bueno recordarles otra vez ahí estoy de terco va si les interesa la aplicación aplie pongan llenado sorgo o si quieren asistirían su cultivo de cebolla que ya se viene próximamente verdad ya empiezan los primeros a poner ya estamos a a 1 de septiembre a 2 de septiembre a 2 de septiembre que ya se viene los pónganlo y con mucho gusto estarán los ingenieros encargados me despido de todos ustedes pasándole más información más después de otros de otros cultivos y que les sirva bastante me despido de todos ustedes y antes recordarles que son empresas productores que juntos somos la fuerza del campo de méxico y del mundo nos vemos bendiciones y hasta luego